Para llegar hasta la comunidad de Arroyón es preciso recorrer varios kilómetros de escarpados caminos loma arriba. El paisaje campestre y las humildes y sencillas construcciones domésticas convierten el entorno en una visión espiritual de la tierra virgen. Suben y bajan las colinas con el verde a ambos lados del camino. Imposible llegar hasta nuestro destino si no es en este tipo de transportes o en este otro, muy tradicional por estas montañas. Arroyón es una comunidad desde el año 1800 con la existencia aquí de una comunidad haitiana. Estudios aseguran que su nombre se debe a la existencia de un gran arroyo que atravesaba la zona. ¡Gracias por ver el video! Allí llegó el 7 de diciembre la Federación de Mujeres Cubanas del municipio Tercer Frente para celebrar el aniversario 89 del natalicio de Vilmes Pingilua. Trabajadores de la Cooperativa de Créditos y Servicios Conrado Benítez de esa localidad, federadas y vecinos, colaboradores de la Casa de Orientación de la Mujer y la Familia, compartieron en un animado debate experiencias de la Federación de Mujeres Cubanas en estas montañas. Mujer que desprendes luz para alumbrar la esperanza por un porvenir que lanza colores por tu virtud. Feliz día y salud de bien en este momento cuando hacemos el intento por dibujar tu alegría y conquistar la armonía que guarda en tus sentimientos. Mujer, ¿qué miras al cielo buscando una simple estrella? Si eres figura bien bella, ¿por qué es sentir algún celo? Mujer, en la vida lo primero que invita a un seguro andar es poder acompañar a una prenda bien sagrada que mantiene perfumada tu alma de buen soñar. Mujer, que estás en la gloria con decisivo papel, convenciendo a todo aquel que no recuerde la historia. Se mantiene en la memoria cada acción tuya, mujer, que con el hombre de ayer y el de hoy acompañando, en cada surco sembrando toda obra de placer. Me voy, me voy, me voy, enteraba detrás, me voy, me voy, enteraba detrás, me voy en mi caravana, digna de la libertad. Todos te recordaremos cada treinta de noviembre, cuando de regreso oriente, En aquella caravana, que partió desde La Habana, van los restos de Pidey. El pueblo marcha con él, ambos lados de la senda, para que el mundo comprenda que todos somos libres. Bueno, yo pienso que lo más importante hoy, que tenemos que tener presente, todas las mujeres aquí de este territorio, y fundamentalmente de esta comunidad de Arroyón, es que el ejemplo de Vilma hoy es más necesario que nunca. ¿Por qué decimos? Hace poco tiempo nosotros culminamos el proceso, décimo congreso de la Federación de Mujeres Pumanas, un proceso donde se llevaron las mejores experiencias de una asamblea de balance de cinco años atrás. Donde estuvimos acompañados por los principales líderes históricos de aquí en nuestro país, y yo pienso que ese proceso no muere allí, ese congreso, sino es el seguimiento que tenemos que darle nosotros desde las comunidades, desde la brigada FMCANA, que no muere ese proceso, porque ahí en ese proceso se adoptaron 16 acuerdos, que próximamente nosotros los vamos a instrumentar a través de la plenaria, que vamos a desarrollar a nivel municipal, porque a partir de ese proceso, cuáles son las acciones que vamos a desarrollar, cuáles son las estrategias que vamos a desarrollar, aquí cada persona desde el punto de vista que le corresponde, para seguir adelante con el legado de Vilma, y eso es un proceso orgánico que nos sirve a nosotros para reflexionar, para intercambiar, para hacer cosas nuevas, para hacer cosas novedosas, pero tenemos que ir más allá, tenemos que saber hoy qué cosas tan importantes les gustan a nuestras mujeres, qué podemos hacer para motivarlas, para que las mujeres se sientan bien. Cuando las voces se levantan cada año por el empoderamiento de la mujer, manos delicadas pero fuertes continúan desde estas montañas, poniendo el amor a cada semilla y a cada fruto. Gracias. Gracias.